Welcome back to my channel Bueno mi gente, hoy vamos a tener 10 minutos de tapping 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 Bueno, vamos a empezar Y espero que les guste mucho Y por favor dejen su like y denle mucho apoyo Vamos a empezar ども Para mí Más Que Vamos 2 22 23 23 18 22 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!